Kevin Ricardi, bueno, contanos, te vas a estar presentando este sábado en el Parque Cultural acá de Padova. Contanos un poco cómo es tu repertorio, cuántos temas presentás. Mirá, vamos a hacer un evento, sí, para toda la familia, los vecinos de Merlo, y va a haber artistas invitados también, un ballet folclórico. Y bueno, va a ser el repertorio variado, va a ser un poco de Sandro, un poco de Abel Pintos, del chaqueño para vecinos, tenemos un repertorio variado. Y bueno, esperamos compartir una linda tarde con todos los vecinos, y más la gente que vamos a convocar, una tarde llena de armonía, y como siempre, a puro folclore, y después, bueno, melódico también vamos a hacer por ahí. Contanos, ¿por qué elegís Sandro, Abel Pintos, y tal vez no un rock o algo más pesado? Te digo la verdad, folclore en general, me inspira porque le habla más allá de la mujer, que admira mucho a la mujer, cuenta el amor que le tuvo a esa mujer o a algún objeto, me inspira mucho a la naturaleza, cómo le canta a la naturaleza también, como por ejemplo los manceros santiagueños que están en Santiago del Estero, sido de la banda, le dedican los temas, no solamente a la mujer, sino a los que nos rodea. Y Abel Pintos es un ejemplo, también me gusta su humildad que tiene arriba del escenario, y trato de difundir sus temas también para la juventud, digamos, la generación de ahora, y trato de implantar también el folclore en la juventud de ahora. ¿Hace cuánto tiempo que te dedicas al canto? Sí, hace 11 años. ¿Y por qué empezaste? Empecé por mis abuelos, mi abuelo de Santiago del Estero, nacido en Santiago del Estero, vino acá a vivir a Merlo, tocaba Chacarera, entonces lo seguía, una vez me acuerdo que le desafiné la guitarra, le rompí la radio, un montón de cosas, pobre abuelo. Oye, la guitarra de él, este me la prestó, y de ahí surgió todo, digamos, ahí empecé a escucharlo a él, él me decía, me enseñó las notas básicas, de ahí empecé a escuchar de oído, abuelo, ¿qué tal te parece este tema? Bien, empecé tocando chamamé, como el chamamecero de hace rato, y me enseñó dos, tres chamamés, creo, y después me largué solo. Bueno, digo, bueno, vamos, canté en una iglesia, empecé ahí también, en la iglesia Lourdes, de Parque San Martín, de mi barrio. De ahí la gente me fue conociendo, llamando a los cumpleaños, fue levantándome un poquito el ánimo, digamos, para que yo pueda seguir. Y bueno, yo estoy donde estoy, gracias a esa gente, gracias a todos los conocidos que me han apoyado para llegar hasta acá. Contanos, ¿algún otro lugar aparte del Parque Cultural donde vayas a cantar, tenés fechas, cómo hace la gente para contactarse con vos? Y la gente para contactarse conmigo lo hace siempre por Facebook. Yo publico en el Facebook, tiro, no sé, Parque Cultural de San Antonio de Padua, 22, sábado, 22, a las 17 horas, 17.20, y bueno, ahí la gente concurre. Me sigue mucha gente en Facebook, gracias a Dios, que se puede informar ahí y asistir a ese evento. Ahora, el 22, el mismo sábado 22, voy a estar en el Teatro Municipal de Marlo presentando, voy a ser como una especie de locutor ahí, presentando al ballet folclórico Aspamisqui, va a estar ahí presente y a lo último vamos a cerrar con unas pequeñas canciones nuestras. Y de ahí nos iríamos para el Parque Cultural de San Antonio de Padua. Y el 25, aviso del 25, voy a estar también en Ramallo, en La Torcaza. El rancho de La Torcaza queda por cerca del río, del balneario, perdón, ahí está. Ahí estamos, en Ramallo. Vamos a estar ahí también. Cantanos una estrofa chiquitita, cortita, así de Sandro, así ya vamos cerrando. Ahí vamos entonces, dice así. Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir, igual que sufro yo. Por esta situación que nubla la razón, sin permitir pensar en que ha de concluir el drama singular que existe entre los dos, tratando de simular tan solo una amistad. Mientras que en realidad se agita la pasión, que muerde el corazón y que obliga a callar, yo te amo. Hacemos cortita y dice. Tus labios de rubí, de rojo carmesín, parecen murmurar mil cosas sin hablar y yo. Y yo que estoy aquí, parado frente a ti, me siento desangrar al no poder hablar. Yo te amo, yo te amo. Ahí vamos. Gracias, Kevin. Una pequeña partecita. Muchas gracias a todos ustedes. Los espero, ¿eh? El sábado 22 de agosto en el Parque Cultural de San Antonio de Padova. Gracias. Gracias.